Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Bueno, espero que estéis todos bien. Hoy os traigo un vídeo súper interesante. Vamos a hablar de una de las técnicas artísticas, para mí, más difíciles. La reina de la sensibilidad, la reina de la sutileza, la reina de la transparencia. Por otro lado, súper infravalorada y espero que en este vídeo podáis aprender algo más de esta técnica súper complicada, que es la acuarela. ¡Empezamos! Bueno, pues lo que os decía, hoy os voy a hablar de la acuarela. Podría estar horas hablando y explicándoos. De entrada voy a intentar ser muy breve, a grandes rasgos os explicaré un poco en qué consiste. Y luego, por otro lado, os hablaré de mi propia experiencia y mi opinión sobre esta técnica. Como os he dicho en la introducción, me parece, no voy a decir la más, pero prácticamente la técnica más complicada que hay, ahora os voy a decir por qué, y a la vez súper infravalorada. Desde luego, desde mi punto de vista y de mí, generalmente se pinta sobre papel. Hay infinidad de marcas, calidad, grosores. Dependiendo un poco del pintor, utilizará sobre todo el granaje del papel. Los acuarelistas, que yo en ese caso me incluyo, que pintamos con mucha cantidad de agua, necesitamos un papel de mucho grano, un papel gordo, para que el papel pueda absorber toda esa cantidad de agua que le voy metiendo. Y luego, tenemos otro tipo de artistas que utilizan más la acuarela para colorear, no utilizan tanto el agua y, bueno, el papel es más finito, de menos granaje. Por otro lado, tenemos los pinceles. Otro mundo, hay cien mil marcas, calidades muchísimas, formas diferentes. Bueno, de entrada, generalmente, en lo que se diferencia un buen pincel a otro, es en el pelo. El pelo puede ser sintético o de pelo natural. Evidentemente, los de pelo natural son de mayor calidad, ¿vale? Luego, las acuarelas pueden ser también en pastillas, pueden ser en tubo, pueden ser líquidas. Eso también va a depender un poco del tipo de trabajo, de la textura que queramos dar. Y luego, un poco de la forma de pintar del artista. Yo, generalmente, suelo utilizar o líquida o de tubo. Me es más sencillo a la hora de utilizar los colores. ¿Vale? ¿Por qué digo que la acuarela es complicadísima? La paradoja es que, o la contradicción, es que tú ves un trabajo en acuarela y, de entrada, parece como muy sencillo. ¿Por qué? Porque la acuarela necesita de mucha soltura, de mucha rapidez. Y lo más importante, que por eso la hace tan complicada, no hay margen casi de error. Yo, cuando pinto un óleo, cuando pinto un acrílico, puedo estar días como es lo que me pasa, meses. Puedo variar mucho los colores. Puedo variar mucho el dibujo. Tengo un margen de error amplio. Y entonces eso, generalmente, al artista te da mucha tranquilidad. Porque tú empiezas en una obra y siempre tienes mentalmente presente de que, si no te gusta, puedes cambiarlo. En la acuarela no. Tú, una vez que empiezas a trabajar en la acuarela, aparte de que, generalmente, tienes que pintar jugando con el secado del agua. Me refiero que, una vez que tú has dado un color sobre esa hoja y el color, o perdón, y el agua seca, ya no puedes variar mucho sobre esa zona que has trabajado. Entonces, se necesita de mucha soltura, de mucha espontaneidad y de tener las cosas muy, muy, muy claras. Por otro lado, yo, cuando pinto sobre lienzo, sobre madera, con acrílicos o con óleos, yo puedo hacer el dibujo que me dé la gana. Lo puedo marcar más, lo puedo marcar menos. En la acuarela, tú, claro, tienes la hoja y como la acuarela es tan, tan transparente, porque lo bonito de la acuarela es que parezca que es muy espontánea y muy poco trabajada. Entonces, ¿qué sucede? Como la acuarela es tan transparente, claro, tú no puedes marcar mucho el dibujo, porque si marcas mucho el dibujo, lo que sucede es que por muchas capas de acuarela que metas, siempre se va a ver el trazo del lápiz. Entonces, tú el dibujo lo tienes que tener mentalmente, no sobre la hoja. Entonces, esa espontaneidad que necesitas resulta un poco agobiante, porque sabes de antemano que las brochas, o perdón, las pinceladas tienen que ir justo en su sitio y de la forma que quieres, porque cualquier error te penaliza mucho. Muy complicado, muy complicado. Por otro lado, creo que lo bonito de la acuarela es cuando a simple vista, a los ojos, se ve muy transparente, muy limpia, por así decirlo, y eso es muy, muy complicado. También, otra particularidad que tiene en cuanto a dar dificultad a la técnica, es que para empezar no tenemos blanco. Yo en acrílico o en óleo, el blanco es un color más. Yo puedo pintar una zona en clara, y luego oscura, y luego sobre ese negro, por así decirlo, puedo añadir el blanco. En acuarela no. En acuarela, el blanco generalmente, un buen acuarelista, cuando ve su trabajo, los blancos que ve sobre esa obra es el propio papel. O sea, no es que le haya metido el color blanco, sino que el blanco es el papel. Sí que hay ciertos trucos, que en otros vídeos os iré mostrando, para crear esos blancos de una forma más artificial. Pero siempre el blanco va a ser la propia hoja. Entonces, fijaros la dificultad que tiene, porque yo para dejar una zona que de antemano tenga estudiada, que sea blanca, tengo que tener mucho cuidado al pasar los diferentes colores. Porque claro, si no dejo esa zona blanca por el propio papel, pues me la he cargado. Entonces, fijaros lo complicado que es. Y luego, otra cosa importante, yo puedo dar una zona de color con mucha agua, dejarla en un tono que más o menos tenía previamente estudiado, y a la hora de que el agua vaya secando, dependiendo lo que tarde, ese color se puede ir distorsionando o cambiando en cuanto a la intensidad. Y por otro lado, algo que suele suceder al principio, cuando te inicias en la acuarela, es que empiezan a surgir una serie de cercos, por el propio secado del papel, que te destroza esa tonalidad que querías plasmar. Entonces, es lo que os digo, súper, súper, súper complicado. Por otro lado, por otro lado, para mí, es una opinión muy personal. Creo que el gran acuarelista es el que, con muy pocos trazos, hace grandes dibujos. Me refiero que el acuarela se puede utilizar de dos formas, por así decirlo. Los que, a la hora de pintar, dibujan con el propio color y con la propia pincelada, insinuando con muy pocos brochazos lo que quiere reflejar, de una forma súper espontánea. Y luego tenemos otra vertiente de acuarellistas, que lo que utilizan más es para dar color. Me refiero, yo quiero hacer un paisaje urbano, dibujo todo ese paisaje, pues en la calle, el coche, una casa, lo que sea. Hace un buen dibujo y luego, posteriormente, utiliza la acuarela para rellenar, digamos, las formas. Personalmente, creo que la acuarela, ser la protagonista, no le hace falta nada más. No le hace falta ni lápiz, ni carboncillos. No, la acuarela es tan bonita que tiene que ser la protagonista exclusiva de esa obra. Un último, grandes rasgos, repito, volveremos en otros vídeos a tocar otra vez la temática. Pero otra cosa que es muy complicada, es lo que os decía, que generalmente tú no puedes superponer capas de color. Tú, si quieres ir poco a poco trabajando, no tienes muy claro la intensidad del color que quieres meter, tienes que ir de colores muy, muy, muy claros a muy oscuros. Si metes una tonalidad de color y luego quieres rebajarla, ahí estás perdido, ahí no hay vuelta atrás. Entonces, bueno, creo que la magia de la acuarela es esa transparencia, esa imagen de sutileza que te la da la soltura y la espontaneidad. Por eso creo que a mí, a la hora de pintar ahora en otro tipo de materiales, me ha ayudado mucho a pintar de la forma que hago yo, que es lo que siempre os digo, a dar una imagen como de espontaneidad, siempre estudiada, pero de espontaneidad y de soltura. Si te está gustando este vídeo, suscríbete. Os muestro una acuarela mía y me hace ilusión enseñarosla porque esto lo pinté yo en el 98 por ahí. Fijaros lo que ha llovido. Y os la muestro porque es una de mis primeras acuarelas en las que vi un cierto nivel, entre comillas, para enmarcar. Creo que esta es la primera obra que enmarqué, que no la tiré, que vi que ya tenía un cierto nivel. Si veis, es un paisaje súper clásico, porque claro, ahora os cuento un poco cómo son los inicios míos en el mundo de la acuarela. Repito, yo lo que os voy a explicar es mi experiencia en este mundo y mi opinión muy, muy, muy personal. Eso que quede claro, ¿vale? Bueno, de entrada deciros que yo, bueno, pues lo que os decía, yo soy decorador y cuando estudié decoración, durante todos los años de estudio, teníamos siempre asignaturas de pintura de dibujo. Y generalmente una de ellas era la acuarela. Yo era un paquete, o sea, era malísimo, malísimo. O sea, se me daba fatal por lo que os digo, porque bueno, hay que tener bastante nivel y saber dibujar muy bien para que una acuarela quede un poco decente. Lo que sucedió es que, bueno, me fue enganchando a un poco nivel, digamos, me fue enganchando hasta tal punto que decidí empezar a dar clases particulares con acuarelistas. Entonces, bueno, ahí sí que aprendí muchísimo en cuanto a la técnica, en cuanto a diferentes trucos, y eso sí que me fue, lo que os digo, me fue enganchando hasta tal punto que empecé a tener una pasión por pintar terrible. Entonces, bueno, yo durante muchísimos años, pues aparte de dedicarme a mi trabajo como decorador, pues siempre lo fui compaginando con la pintura, ¿vale? Llegó un momento que, bueno, que me vi capacitado como para empezar a intentar divulgar mi obra. Siempre lo que os digo, con la acuarela. Y de entrada lo que me sorprendió es lo poco valorada que estaba dentro del mundillo artístico. Lo que me sucedió es que yo iba a galerías, un poco mostrando mi trabajo para intentar ir haciendo o introducirme en ese mundo, y lo que me sucedía es que cada vez que yo enseñaba o decía que era acuarelista de entrada, todo eran pegas. ¿Por qué? ¿Por qué? La acuarela siempre ha estado muy infravalorada, por muchos motivos. Uno es porque, de entrada, se trabaja sobre papel, que os parecerá una tontería, pero sí, es así. Segundo, porque lleva cristal, o sea, tú, una acuarela está trabajada en papel, entonces, ¿qué sucede? Que si una acuarela no está protegida por un cristal, a lo largo o cuando puedan pasar muchos años, por la luz, por la temperatura, se puede ir devaluando. Y a los galeristas en general, pues eso lo desprecian de antemano. Porque, digo en general, ¿eh? Y siempre desde mi experiencia, cuidado, porque lo que os digo, hay otra cosa muy importante, que como la acuarela lleva cristal, tú tienes que enmarcar. Y lo que me sucedía a mí es que yo, por ejemplo, hacía unas acuarelas, y, claro, al meter cristal, pues generalmente iba con un marco. Entonces, claro, tú ibas a enseñar una acuarela y ya de entrada, claro, te decían algo que es muy lógico. Claro, es que aquí el protagonista no solo es la pintura, sino que, digamos, el vestido que lleva. Y, claro, hay clientes que este tipo de marco no le puede encajar con su estilo o con la decoración de su casa, en fin. Entonces, tema, pues lo que os digo, del cristal, el tema de la enmarcación. Luego otra cosa que, y es cierta, que la acuarela durante muchísimos años siempre se relacionó con lo clásico, por así decir. Bueno, aquí estáis viendo un paisaje que es muy, muy clásico. Pero bueno, lo que os digo, esto es un paisaje que realicé yo hace 30 años en un aprendizaje que, bueno, son una serie de etapas y cuando a mí me empezaron a dar clases, pues yo para aprender la técnica utilizaba o la temática era en paisajes. Pero eso está como muy calado, digamos, dentro del mundo de la acuarela. Entonces, parece que los acuarelistas son gente de pintura muy clásica. Hoy en día no. Y luego, en otros vídeos, os iré mostrando acuarelas que he pintado durante estos años y no tienen nada que ver con lo que estáis viendo. Pero de entrada, está como encasillada dentro de un mundo muy clásico. Entonces, lo que me sucedió a mí fue que, claro, yo iba todo contento con mis acuarelas y de entrada, al margen, evidentemente, de la calidad de ese trabajo, que yo ahora, si me remonto hacia atrás, veo mis acuarelas y digo, pues coño, pues la verdad es que no era lo que yo pensaba. Pero de entrada me sucedió que solamente por decir que era acuarelista, ya las galerías se echaban para atrás, decía que no les interesa. Y luego otra cosa que desvirtúa, que para mí no, es que como generalmente una acuarela se realiza en muy poco tiempo, no es como un acrílico, que me puedo tirar meses para pintar un acrílico, pues parece que como es un trabajo muy espontáneo, muy rápido, pues tiene que costar menos. Y yo creo que no, porque realmente acuarelas buenas se ven muy poco. Entonces yo creo que tiene mucho valor. Me es indiferente si la he pintado en una hora, en tres o en cinco minutos. Ahí lo que se debe valorar es la técnica y la calidad de ese trabajo. ¿Vale? Entonces, bueno, de tal forma me sucedió, fijaros lo que os voy a decir, me sucedió que me empecé a frustrar porque yo no encontraba caminos para entrar en el mundo del arte a la hora de querer exponer, que llegué a plantearme, y lo hice, de cambiar de técnica. Dije, vamos a ver, yo está claro que en las acuarelas no estoy abriendo ningún tipo de camino, pues lo que voy a hacer es empezar a investigar y introducirme, pues por ejemplo, en el acrílico o en el óleo. Y lo hice así. Y sí que es cierto que eso sí que me fue abriendo más puertas, porque realmente este mundo del arte es más complicado de lo que pensáis, mucho más complicado. Pero bueno, eso lo dejaré para otro vídeo. Me hacía mucha ilusión enseñároslo porque esto está pintado hace más de 30 años. Creo que fue una de las primeras obras que, bueno, tuve la osadía ya de enmarcarla, porque bueno, en aquel entonces me parecía que ya tenía un cierto nivel. Como podéis ver, es de un estilo súper clásico, que no tiene nada que ver ahora con el mío, pero tiene un valor sentimental muy grande porque aquí veo un poco el fondo o el pozo de lo que, bueno, es ahora mi trabajo. Por otro lado, bueno, así rápidamente os voy a enseñar otra acuarela que también está pintada en esa época de aprendizaje. Aquí sigue siendo un paisaje, pero ya no es, o la diferencia que tiene con el otro es que aquí ya se ve una mayor soltura, con muy poco se ve más, se empieza a ver, pues bueno, una cierta evolución y una cierta soltura. Bueno, en próximos vídeos os enseñaré, os enseñaré, perdón, ya trabajos bastante actuales en acuarela que no tienen nada que ver con este. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chao.